Debajo me la llevaba cuando estaba borrillo Siempre en la calle, me encantaba andar en pleitos Le ponía y nunca me dejé de nadie Y me la pinteaba en la escuela Pa' agarrar pagancia donde sea También fui cholillo, eso se recuerda Un saludo pa' Culichi, se le estima al muchacho Un fuerte abrazo Mi carnal que no se raja y aquí andamos Ya sabe, siempre activados Y también he sido muy alegre Mi madre me lo heredó Pa' siempre pintarte en el viejo Salí valiente Voy en Raja, Pachicali, Pancho Quiero estarme esta noche Ya hice algo roto Y aquí le vengo pisando Cae la tarde y pintamos Pa' hacer relajo Y ahora me amanece bien ahogado Le marco a los plebes pa' irle dando También a las morras Las quiero a mi lado De pasada aquí le llego Con mi compa primero En los edificios Con el señor de la verde Pa' relajarme un rato Con el olorcito Sigo mi camino pa'l desmadre Y así pasármela toda madre Y no se me agüite Que ya se la saben No se me agüite No se me agüite No se me agüite No se me agüite No se me agüite